¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Fibren una piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bob Esponja! Y como al mes no es fácil flotar ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Anda es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Woo! ¡Bob Esponja! ¡Woo! 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 Gracias.